A dos días de la caída del escenario del mitin y concierto organizado por Movimiento Ciudadano en un campo llanero de béisbol, siguen las interrogantes de cómo se autorizó un evento de estas características. Un gran escenario, con torres de audio e iluminación para el Grupo Bronco, en medio de la nada. El inciso 3 del artículo 40 del Reglamento de Protección Civil de San Pedro Garza García indica que la utilización de tribunas, templetes u otras estructuras temporales en el área del evento o espectáculo, obligará al organizador a presentar un dictamen estructural de las instalaciones y carta responsiva del profesionista que lo haya elaborado. ¿Dónde está ese dictamen? ¿Dónde está la carta responsiva? No se sabe hoy nada de estos documentos. Oiga, director, se ha comentado mucho también en torno a que si se hubiese instalado este pedazo de tela o esta cuestión para evitar que las estructuras se vinieran abajo. Desconocemos en cuestiones estructurales. ¿Qué está hablando? ¿Qué hay de esos? Desconocemos. Al momento cumplió con todos los alineamientos y obviamente con sus anclajes. Insisto, ya pasó un justo, un tornado que entró prácticamente de la nada sin alertamiento. Igualmente causó muchos daños a edificios dentro de una ciudad. Volvemos a los eventos atípicos. El mismo artículo indica que las modificaciones y adecuaciones físicas que se realizan en el lugar del evento o espectáculo serán supervisadas por la Dirección de Protección Civil del municipio. Pero dos días después, la postura del gobierno de Nuevo León sobre el accidente sigue siendo la misma. Un clima típico a causa del cambio climático. El Reglamento para Eventos Públicos del municipio de San Pedro Garza García estipula que la Dirección de Protección Civil será la encargada de prevenir y controlar los riesgos y emergencias que puedan presentarse en las etapas de instalación y operación de los eventos públicos en el municipio. Pero el gobierno de Nuevo León insiste en que nadie les avisó sobre las condiciones climáticas. Los vientos en esa zona, que no estaban pronosticados para esa área, fueron arriba de 90 a 100 kilómetros en menos de 10 minutos. Fue impresionante lo que sucedió. Y eventos atípicos, es un evento atípico que ya tuvimos uno. Ayer en Toluca causó la muerte de dos personas, donde nadie los alertó tampoco, o fue cambiante. Pero la información era pública y visible, tanto en las redes sociales del Sistema Meteorológico Nacional, como en los boletines oficiales. La primera alerta fue lanzada en el reporte matutino a las 7.35 de la mañana. Un video lo explicaba. Generarán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México. Así como rachas fuertes a muy fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. A las 3 de la tarde la alerta ya era específica. Lluvias y rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el área metropolitana de Monterrey, en la que está San Pedro Garza García. A las 6 de la tarde se repetía el mismo pronóstico con la misma especificación del área metropolitana de Monterrey. Pero nada de esto fue suficiente para que la Dirección de Protección Civil del municipio o del Estado alertaran. El sistema meteorológico mencionaba de una posible jornada incluso en ese día. ¿Ese día en qué lugar? Pues en Nuevo León. Nuevo León está en ese reporte. La zona metropolitana son 13, 14 municipios. Claro, pero no sabían entonces. Estamos reconociendo. Tenemos que ir. La zona metropolitana son 13, 15 municipios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!